Aquí tengo la guitarra y un acordeón Hoy, Marlon Becerra entrevistará al cantante vallenato Jorge Celedón, quien es considerado como el embajador cultural del vallenato gracias a su aporte al folclor colombiano. Este cantautor no es sólo reconocido por su talento, también por su sentido social, que es reflejado en la fundación Ayombe, que ayuda a niños y niñas de escasos recursos. Con ustedes, el embajador vallenato Jorge Celedón. ¿De dónde proviene Jorge Celedón? Vengo de una familia de Daniel Celedón, que es el que lleva la bandera en nuestra familia como cantante, que es mi tío. Vengo de Villanueva, Guajira, del barrio El Cafetal, de dónde es Israel Romero, de dónde es Daniel, pues muchos artistas, Hidio Cuadrado, acordista de Carlos Vives, Luis Ángel Pastor, el bajista, y Villanueva, pues, los hermanos Zuleta, muchas agrupaciones son de allá, Apangue Maestre, varios reyes ya tenemos, y es como que nace uno listo para cantar vallenato allá. A unos les toca fácil, a otros les toca difícil. ¿Cómo decides que te tocó en esta vida, fácil o difícil? No, yo pienso que en esto es una lucha constante. Una lucha constante, pues igual como yo disfruto del trabajo que tengo, porque la tarima me hace olvidar a veces hasta que estoy enfermo y sale uno al ruedo, pero no, yo pienso que no, las cosas grandes no se consiguen fácilmente. ¿Ha tocado un poco difícil? Siempre, es una lucha, una lucha pues que hay que aprovechar el tiempo y el espacio que le da en el momento que... Ajá, pero ahorita le está tocando medio fácil, ¿o no, Jorge? No es fácil. ¿No? Mucho trabajo, ya uno a veces, como le digo yo a veces a mis paisanos, muchas veces que ustedes están durmiendo, yo voy en una avioneta viendo las luces de Villanueva, por ejemplo, para hacer Venezuela y una ciudad de la costa al día siguiente o la misma noche, mientras ellos están durmiendo. Y llega uno y es como si nada. Yo veo las luces de mi pueblo, que varias veces lo he visto. Le da uno un sentimiento y de verdad que no, las cosas no son... Esto es una lucha constante, para mantenerse sobre todo, porque llegar de pronto se llega, pero sostenerse y conservar el cariño de la gente es complicado. Jorge Celedón nació el 4 de marzo de 1968 en el municipio de Villanueva, en el departamento de La Guajira, y proviene de una familia de músicos. A los 8 años, interpretó el tema Drama Provinciano con la agrupación El Doble Poder, grupo que pertenecía a su tío Daniel Celedón, quien al lado de Ismael Rudas, dio a conocer por primera vez La Gota Fría. ¿Cómo ha sido convivir diariamente con el éxito? Yo no me siento, yo me siento una persona normal. Yo no salgo a la casa convencido de que soy famoso nunca. Pero en la calle hay que estudiarse con la realidad. La gente es la que le recuerda a uno, de que es famoso. Porque si no, yo igual empujo el carrito de la compra, todo. No dejo de hacer nada que hace una persona normal, que de pronto ahí es donde uno tiende a dañarse. Cuando ya comienza eso, no lo puedo hacer. Yo no dejo de hacer nada. Yo monto bicicleta, juego fútbol, todo con los amigos del barrio, con los amigos con los que me siento bien. O sea que no ha habido gran cosa, no ha habido gran cambio. Nada, yo no he cambiado para nada. Si llego a Villanueva, voy al barrio, hago el mismo recorrido que hago siempre. Pues igual, como te digo, a veces la gente es la que complica el asunto. Que se pone que ya hay un momento en que, porque si no se convierte como, ya no lo disfruta uno, sino que ya no lo soporta. De lo vivido hasta ahora, ya supe la edad, yo creí que eran menos. Y dije, guau, come años. Una buena vida, hago deporte, hago deporte, soy feliz con el trabajo que tengo. Agradecido con Dios por esta oportunidad linda que me dio, por el público maravilloso. Y vivo también pues orgulloso de los colegas con los que me toca compartir este momento musical. Sea de vallenato, sea de reggaetón, yo vivo orgulloso de todos ellos. Y agradecido que me los puso en el camino. Con el que comparto una tarima, pues es delicioso, vamos a compartir y a disfrutar. Nunca los veo como rivales. Para mí es difícil ver a otro artista como un rival ahí en la tarima. Yo más bien disfruto de lo que está haciendo y vivo también lo mío. ¿Qué hechos vale la pena recordar hoy que le dieron una transformación importante a la vida de Jorge Celedón? Bueno, hay un hecho bien importante, el nacimiento de mi hijo, Santiago, de todo. La compañía de Catalina, mi niña, mi esposa. Cuando grabé el drama provinciano, lo oye mamá, ya en la parte musical también, que es el comienzo. Pero que cambia totalmente mi vida en Villanueva, ya que ya de todas maneras es una canción que ocupó primeros lugares. Que ya la conoce todo el país, que en muchos colegios la dramatizaban. De repente ese es el que canta el drama provinciano o el oye mamá, como le decían. Hay en la escuela mis amiguitos, preguntan si tengo papá. Porque dicen que nunca lo han visto, que a la escuela me ha ido a buscar. Porque dicen que nunca lo han visto, que a la escuela me ha ido a buscar. Después viene pues la entrada al Binómedo de Oro de América, en lo que es la parte musical, que fue maravilloso. Ya un paso que había que aprovechar al máximo y disfrutarlo. Yo en todos esos pasos he disfrutado mucho. Ya después de esos pasos se van dando cosas importantes, como por ejemplo la visita a la Casa Blanca. El presidente lo está diciendo otra, por favor. Porque de que esté ahí tenga que disfrutar, bueno, bien. Pero que sienta uno que está moviéndose y disfrutando nuestra música, también fue un momento maravilloso. ¿Qué no les gusta de Jorge C. León? Yo soy muy tímido, soy tímido para muchas cosas. A ese tengo que hacer un esfuerzo bien grande para transformarme. Cuando me enfrento a cosas que tengo que hacer. Quisiera estar en otro lugar, en otro momento. Entonces a veces me cuesta mucho eso. Y no me gusta, me gusta ser un poco más entrón, como dicen mis amigos. Yo, pero se me es entrón. Yo, para que cantara antes, era muy difícil. Mira, y para que me dejaran cantar. Por eso casi nunca le niego a nadie que venga y cante conmigo. En muchas ciudades que vamos, o poblaciones, hay gente que está empezando que quiere cantar con uno. Entonces pues a veces el empresario, no es que esté muy contento si contrata a Jorge Celedón, que venga y monte a alguien que cante. Pero a mí me gusta, bueno, que lo vean a uno como que venga. Y le he dado oportunidad a mucha gente. Yo sé que es así, pero quiero que se lo cuentes un poquito más a la gente. ¿Qué tan disciplinado es Jorge en su vida diaria y a la regular? Yo cuando estoy en concierto, cuando no estoy trabajando, estoy con mi familia. Soy muy quieto, de pronto muy tranquilo. Me gusta practicar deporte y eso. No soy tan, pues no soy tan tomador. De pronto puede tomarme un trago de whisky porque tampoco soy un santo. Cuando llego, por ejemplo, que me toca un turno tarde, a las 3 de la mañana, llega uno al sitio y encuentra a todo el mundo y uno es el raro del paseo. Entonces de pronto sí me tomo un trago de whisky o de vino. Y eso para entrar como que con ellos. Pero muy así, muy... Yo diría que se podía contar las borracheras. Eso es como muy... Pero eres un tipo más bien tranquilo y juicioso. Me gusta escuchar la música que sí. Disfruto mucho escuchando la música que me gusta, no, no. Y eso busco, yo voy creando el ambiente. Y disfruto mucho de los pequeños detalles. Si me levanto temprano, paro orejas para los pajaritos del ambiente y todo. Los pequeños detalles que la vida es un buen café en la mañana, como dice la canción. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana. Y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas. Mirar los colores del atardecer. Tres cosas simples que disfrutas hoy en día. Disfruto mucho cuando tengo una idea de escribir una canción. Por ejemplo, que la tengo ahí y la estoy disfrutando. Es más, a veces puedo hacer más cosas, pero ya me quedo un poco con lo que hice. Si me gustó lo que hice, un verso bien chévere. Por ejemplo, lo disfruto, lo vuelvo a cantar, lo vuelvo a cantar, lo saboreo. Puede salir en el momento... Puede salir un avión, puede salir, pero igual es un detallito que... Que lo disfruto mucho. Siento cuando siento algo que algo me salió bien. No estoy escribiendo una canción, o que tengo la melodía, pero no le he hecho nada de letra. Y de repente llega algo que porque escuché a alguien o porque... Pero se me vino, uy, y sale un verso bien interesante. Lo vuelvo a cantar, lo vuelvo a escribir, como que lo acaricio. Lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor. Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores cada primavera. Y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor. Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama. Lo que tú necesitas, mi vida... Tengo un corazón que llora, pero no suplica. Y así como tanto te amo, también te olvida. Un corazón que llora, pero no se humilla. Ante alguien que llega y juega con tu amor. Y tengo un corazón que entiende cuando no lo quiere. Parece débil, pero no hay otro tan fuerte. La canción hasta hoy, real. Mejor inventada. Me la pusiste difícil porque la verdad hay muchas bien inventadas. Hay muchas, no sabría decirte una. Que me identifique, por ejemplo, con alguna. El que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida que muchos desearían. El que todos los amigos míos se llenan de infinita ternura con las canciones mías. Por ejemplo, esa. Con esa me identifico mucho. Del maestro Gustavo Gutiérrez. Sí. Yo entrevisté alguna de esas escalonas. Yo decía, todas son muy bien inventadas. Pensaba... Muy bien. Por ejemplo, del maestro. Todas están muy bien inventadas. Como mucho. Pero que son vivencias. Y le cantó a la amistad, le cantó tú... Cada día se va descubriendo en cosas... En la obra de escalona, cosas maravillosas. Y todo el día está uno descubriendo algo nuevo que dijo el maestro. Sí. Y que cada quien lo toma para él, también es fácil encontrarse en una historia de él, así no lo mencione. Cierto. Claro, por ejemplo, él le hizo un homenaje a la amistad, la que le hizo al... Recuerdo que Jaime Molina. Es un homenaje a la amistad. Sí, sí. Que uno se encuentre en ella, así no lo mencione. Luego de la muerte de Rafael Orozco, quien era la voz líder del Binomio de Oro, Jorge Celedón, entró a esta agrupación junto a Giancarlo Centeno. En este grupo, realizó tres producciones discográficas, de las cuales se destacaron temas como No Pude Olvidarte y Olvídala. Se lo decía a Silvestre, ¿por qué la gente va a los conciertos y sale y no a las gracias? Sí, igual que uno, también tiene que agradecerles a ellos. Sí. Porque hace un esfuerzo grande. Hay gente que a mí a veces me duele no poderle dar una foto a alguien que sé que vino, por ejemplo, de afuera, en Estados Unidos, que a veces se tiran dos, tres horas para ver un concierto de uno. Y no poderle a veces dar la fotografía por cosas que se dan de, no, mira, vinieron de tal parte. Me pone muy feliz cuando complasco a alguien así, que hizo un esfuerzo tan grande. Yo casi nunca le he negado, nunca le he negado una foto a nadie, de que por seguridad, por tiempo tengan que llevarse a uno, por cosas así. Pero yo siempre saco tiempo para tomarme fotos con la gente. Es una manera de dar las gracias. Si en 40 años, el hijo de Santiago, la hija, le dice, abuelo, me dicen que cantabas bien, cántame una canción, ¿cuál escogerías tuya? Bueno, una de las que haya escrito yo. ¿Cuál? Puede ser Ayombe, por el aire, porque me gusta mucho el son, Vallenato. Los cuatro aires, pues, uno de los que me encanta. Por eso de pronto ha habido tanto acople entre el son, Vallenato y nosotros, porque a mí me encanta interpretar el son. Alicia Dorada, todo eso. Y esa canción en mi carrera, pues, es la que dice, aquí estamos, firme. Después de salir del binomio de Oro en América, pues, sonamos No te olvidaré. No te olvidaré. Porque estás prendida en mí. No te olvidaré. No te olvidaré. Vino no podrá separarnos y de repente es difícil seguir escalando, 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 cuando la sacamos del estadio con Ayombe. Que la canción que comienza ya, comenzaron a programarla en medios que no eran de Vallenato. Como es el cierre del programa, Jorgito, un trozo de Ayombe. Ayombe, olvidarla es imposible. Ayombe, esto para mí es terrible. Ayombe, sin su amor ya no soy nada. Ayombe, qué vacío hay en el alma. Vamos hoy a resaltar tres personas que realmente valga la pena hoy citar, porque realmente estás agradecido con ellos, en tu vida y en tu carrera. Está Israel Romero, por ejemplo, al que tengo que agradecerle mucho. Está Beto Villa, sí, personas a las que tengo que agradecerles en la música. Está Inmal Rudas, con el que hizo parte Daniel Celedón, el doble poder. Y bueno, toda esa gente que abrió el camino en la música del Vallenato, los hermanos Zuleta, muchos, Jorge Oñate, Dios Medes, a todos esos tengo que agradecerles siempre. Pero es un sentimiento que a veces uno se sienta por ahí solo y uno dice, a esta gente tengo que agradecerle, o es a veces un formalismo. No, hay que agradecerle. O sea, es un sentimiento. Es un sentimiento, como hay que agradecerle a un Alejo Durán. Y cada uno en esto pues como que va heredando algo que, pues sí, uno nació con esto y encontró a alguien haciendo algo. Entonces pues a esa persona yo pienso que tenemos que darle las gracias, agradecerle por todo lo que ha hecho. Y en el caso nuestro, como artistas Vallenato, hay mucha gente primero que nosotros. Por ejemplo, agradecerle a Carlos Vive por el nivel que le dio al Vallenato y en donde lo puso. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida, porque sin tu amor, yo me muero. Entonces hay mucha gente a la que yo, cuando tengo un momento ese, que escucho una canción de ellos, me siento orgulloso del trabajo que hicieron y de eso de lo que canto, de lo que estamos y por dónde vamos, pues se le debe mucho a ellos. ¿Cuál es el instrumento que más te gusta escuchar? El piano, el cello, sí, tengo un bonito recuerdo del, por ejemplo, del conjunto de cuerdas cuando grabamos Ayombe, pues que Ayombe es de mi autoría y cuando, es una de las canciones que le incluimos un juego de cuerdas. Ayombe, olvidarla es imposible, ayombe, esto para mí es terrible. Ayombe, sin su amor yo no soy nada. El fondo de Ayombe va siempre, no el teclado normal que se usaba, sino que decidimos hacerle eso. Y cuando estaban grabando eso, pues obvio, yo llego al estudio y estaban grabando y iban a empezar a grabar. Y cuando yo escucho ese colchón que le estaban haciendo musical, yo no me la quería creer, yo parecía un niño con un juguete nuevo escuchando algo así que eso me sorprendió mucho. Los chelos sobre todo ahí, entonces, como que sacando lo que teníamos y ahí se resalta eso, lo que se está grabando en el momento se resalta. Tanto que uno dice, oye, si se pudiera dejar así porque se oye bien, pero igual pues hay que respetar las raíces y los patrones de lo que trabajamos, nuestras raíces. Ay, déjame tenerte y nada más. Déjame ser tuyo y nada más. Deja que mis manos tiernamente recorran tu cuerpo y nada más. Ay, déjame ser tuyo y nada más. Déjame tenerte, te lo pido. Deja que Dios bendiga este amor y que lo lleve a la eternidad. Tengo un gran amigo mío, cantante de salsa, se llama Yuri Buenaventura. También es mi amigo y lo admiro mucho. Y siempre me dice, a veces me pasa que estoy cantando y sé que alguno de los músicos está mintiendo. Y lo miro. Sigo cantando. Y si sigue mintiendo, vuelvo y lo miro. Y si ya la tercera vez sigue mintiendo, paro. Y le digo, estás mintiendo. ¿Tú sientes eso? Claro, nosotros sentimos eso. Pero ¿qué haces a Dios? Pues la música vallenata se improvisa mucho. Y yo lo tomo por el lado amable. Y digo, bueno, decidió tomar por el otro lado. Ya lo pasas. Sí, claro, sí pasa. Porque como se improvisa tanto, nadie tiene las reglas escritas. Ajá. Porque a veces ni los corta, a veces hasta los cortes se cambia a veces. Pero igual cuando es una mentira muy lógico también se siente, ¿no? Cuando se aleja de lo que traemos. Jorge se retiró del binomio de oro para lanzarse como solista con el sello Sony Music. Acompañado por el acordeonero Jimmy Zambrano, quien era el teclista de la agrupación Los Diablitos. En el año 2000 lanzan su primera producción llamada Romántico como yo, de la cual se destacan temas como No te olvidaré, Tengo corazón y Hay hombre. Uno sabe, ustedes saben, pero eso queda muy para adentro, para uno, cuando no se cumple con las expectativas. Pero la gente no se da cuenta. ¿Te ha pasado? Claro que sí. Uno sabe. Y queda con eso como que con la rasquiñita. De volver, ojalá lo pudiera volver a reunir. Así me pasa. Yo deseo que ojalá tenga la oportunidad de volverlo a hacer. Por cualquier motivo, a veces no es como que la tarde de uno o la noche de uno y trata de hacerlo, pero no, porque esto es de sentimiento, de inspiración. A veces no son, y uno trata, pero no es el día que le sale. En cambio, hay días que sale todo fluido y derechito. Todo perfecto. Sí, lo que usted diga, eso es una orden y la gente canta, se divierte, todos salimos felices. Y hay veces la gente sale feliz, pero uno siente que no lleno, lo que acaba de decir. Y quiere como otra oportunidad con eso. Y en el ensayo, eso parecía muy sencillito. Cuando tenían los personajes, eso no sabía ni aire. Estábamos orgullosos del país en el que estamos, en el que representamos. Yo no soy un tío de Colombia. Cuando le hablé ahorita de los pequeños detalles, yo soy muy amigo de los títulos de su atención. Y viendo que la música de Argentina no tiene fronteras, ni barreras, ni nada. ¿Por qué no regresas pronto, compañerita? En la soledad yo siento tristeza y miedo. Nada de, compadre, vamos. Un sentimiento, compadre.